El día está anulado y a tu lado aquí estoy Lo cito porque todo esto lo escribí aquí en Delicia, desde mi casa, qué loco, ¿no? El día está anulado y a tu lado aquí estoy Vamos por cabanas y se disfruta mejor El día está anulado y a tu lado aquí estoy Lo cito porque todo esto lo escribí aquí en Delicia, desde mi casa, qué loco, ¿no? Lo cito porque todo esto lo escribí aquí en Delicia, desde mi casa, qué loco, ¿no? Lo cito porque todo esto lo escribí aquí en Delicia, desde mi casa, qué loco, ¿no? Y bueno, lo cito porque todo esto lo escribí aquí en Delicia, desde mi casa, qué loco, ¿no? Y bueno, lo cito porque todo esto lo escribí aquí en Delicia, desde mi casa, qué loco, ¿no? Y bueno, lo cito porque todo esto lo escribí aquí en Delicia, desde mi casa, qué loco, ¿no? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!